Corre que te pillo Corre que te pillo Corre que te pillo Corre que te enchano la cuarta de barro Corre que te pillo 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 ¡Ay no me tire boca y con! ¡Ay que me hace cardeanare! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ay! Ay, oselito, oselito, ¿quién te lo decía yo? Vamos allá, vamos allá Tanta la vela, la reina Te vas a tener perdición, me lo puedo herto Y me lo mando a la palmería Más la verdad, me lo mando a la palmería